Pero mira, el primer FIFA que me compré fue cuando tenía 19 años, que salía por primera vez en el Nasti de Tarragona. Y solo me lo compré para verme. ¿Te subiste la media o algo o no? ¿Te subiste la media? Era malísimo. Pero no me parecían nada. No. Yo tampoco, yo ahora llevo, no sé, 8 años con barba y sigo sin barba. Ah, ¿te pones sin barba en el FIFA? Ah, es terrible, es terrible. O sea, que tú te pones en tu perfil y haces, no, otro año más que no me han conseguido. O sea, que no te ponen barba en el FIFA. Que va. A ver, señores del FIFA, el niño ya me ha crecido, pónganle ustedes a este señor una barba y le ponen a los dos niños a lo que también es su padre. Ponerle todo en el perfil, por favor. Por cierto, que antes hablábamos de redes sociales, estábamos hablando antes de las redes sociales de Jordi Alba y he estado mirando tus redes. Igual que saco esa foto, he encontrado cositas, Jordi. ¡Jordi! No, si lo he colgado no tengo nada que entender. No, por eso, no, no, lo has colgado absolutamente todo. Y me he fijado que siempre que te hacen una foto, Jordi, tú estás preparado, tío. Espera, qué cabrón eres. Si no he enterrado. Nunca le pillan desprevenido. Hay dos cosas en tu vida que van juntas. Es foto, pulgar hacia arriba. Sí. Que viajas solo en un avión, Jordi, pulgar hacia arriba. Que tienes ahí que hacer una foto con el abuelo del Barça, pulgar hacia arriba. En la pandemia, Jordi, una foto, pulgar hacia arriba. Que va con el quad por el desierto, pulgar hacia arriba. Que no falte, no va a ser que se les topee el quad para hacer autostop el chaval, ¿sabes? No, no, pero cuidado. Mira, el de la foto ha venido ahí conmigo. ¿A dónde está? No sé dónde está. Ah, ¿está ahí el de la foto? Míralo. ¡Eh, tío! Pero, ojo que vais a flipar, ¿eh? Este tío, este tío cuando está jugando al fútbol, que la cabeza te va a mil. Cuando juegas al fútbol, la cabeza te va a mil. Que es lateral. Que este tío tiene que subir, pero ojo, que luego tiene que bajar, ¿eh? Pues aún así, en pleno partido, le sacan una foto sin que se dé cuenta y... ¡Jordi! Pulgar hacia arriba con la primera equipación. Increíble. No, no. No, no, no. Ojo. Con la primera equipación, pero que jugamos con la segunda equipación, pulgar hacia arriba también con la segunda equipación. Sí, hombre, sí. Gracias. Es brutal. Vais a flipar porque hay más. No, no. Que no te relajas, Jordi. Ahí metí gol. Ahí metiste gol. Sí. Con el dedo, con el pie. Con la derecha. Con la derecha encima. No, no, pero que vais a flipar. Que este tío no se relaja ni entrenando. Que está entrenando y... ¡Plac! Venga, pulgar hacia arriba entrenando. Es increíble. Pero que va con la selección y tampoco se relaja. Con la primera equipación, pulgar hacia arriba. Perfecto. Oye, que jugamos con la segunda equipación, pulgar hacia arriba otra vez también. Claro que sí. Yo os tengo que decir una cosa y te la digo a ti, Jordi. Me quedo tranquilo porque veo que estás preparando el futuro. A los niños hay que enseñarles desde pequeño. Por eso, cuando coges a tus hijos, pulgar hacia arriba. ¡Vamos, Jordi Alba! ¡Hola, hola, hola! Sí, señor, sí, señor. Bueno, además, fíjate que bien se lo tomó y tengo que contar una exclusiva, Jordi. Eso es que soy feliz, ¿eh? ¿Eh? Eso es que te va bien. Si en algún momento vemos el pulgar hacia abajo, nos preocuparemos, ¿no? Si mientras lo tengas arriba, es que estás bien, ¿no? Vale. Que no, que quiero contar una exclusiva. Voy a contar una exclusiva antes de que me la pise Pedrerol, ¿sabes? Tengo que lanzarla yo, que yo la sé sobre ti. Y es que, amigos y amigas, Enrique, Adriana, querido público... ¡Jordi Alba se casa este año! ¡Sí, amigos! ¡Viva los novios! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba pasa por mi cariño, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Viva los novios! ¡Sí! ¡El amor ha triunfado! ¡El amor ha triunfado, amigos! ¡Sí! Y quiero aprovechar el momento, aquí públicamente hermano, para... Es que os voy a contar una cosa. Jordi me llama, ¿vale? Voy a contar una historia un poco triste. Pero es que Jordi me llama y me dice... Tío, me caso este año y me gustaría que oficiaras tú la boda. Y yo, ah, que te casi y tal. Sí, nos molaría, tal. Te apetece, hacemos algo divertido y tal. Y yo cogí, pues soy un hermano... Y le dije, sí, yo te lo hago, ¿vale? Ah, qué guay, tío, perfecto. Dos semanas después me pasa en el calendario de grabaciones de God Talent y de repente veo que el día de la boda hay God Talent, tengo que grabar. Es imposible moverlo. Explícadselo tú a Risto, ¿sabes? Que hay que mover eso, ¿sabes? Entonces, no, no, por trabajo no puedo oficiar ni ir a su boda. Y aún así él ha venido aquí al programa y se ha venido, se ha portado como un hermano. No, no me hagas eso. Es trabajo, Jordi. Es trabajo. Sí, no. Es por trabajo. Al final, te entiendo perfectamente, ¿eh? Por eso. Eres un cabrón, pero te entiendo perfectamente. Yo hubiera ido. No, hombre, pero yo tenía... Yo hubiera ido. Yo tenía trabajo. Tanto que dice hermano, hermano, hermano. Hermano, hermano. Es trabajo, es una cosa, es para no quedar de comer a mi familia. Me consuela que no haya sido el único, ¿eh? Que no haya ido a una boda. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es de ese palito. Sí, 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 sí. Que yo he fallado a... Sí, a muchos. A muchos yo. Sí. Sí. Lo que estoy viendo es diseñar. Mira, hay un vídeo ahí que te voy a poner. ¿Un vídeo? Sí, de qué decías, de Risto, ¿no? ¿De Risto? Sí. ¿Risto mandó un vídeo? Pero si es de mi puta programa, ¿qué mierda es esto? Hola, ¿qué tal, Jordi? Aquí Risto Mejide. Yo también invité a Dani a mi boda. 500 invitados. De esos 500 invitados, solo fallaron dos personas. Una, ya no recuerdo su nombre. Para que te hagas una idea. La otra era el sujeto este, Dani Martín... Martín? Martín? Martí? Martínez? No sé. No, 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 vamos a ver, no, no, es que esto qué es. No, pero escúchame, es que, no, no, un momento, un momento. Pero qué mierda es esto, eso va a empezar. No, 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 no. No, no, y lo segundo, que es que ese, vamos a ver, yo, hostia, me estoy poniendo nerviosísimo. No, pero que yo tenía, grababa un anuncio el día de la boda de Risto. Y él que es... Claro, no, no, el que es... O Talent también, ¿no? No, pero él que es publicista debería entender que tenía un anuncio ese día y no pude ir a la boda. Bueno, vamos a creerlo. Sí, hombre, que sí, que sí. Pero es que no es el único, ¿eh? ¿Cómo? Me voy a poner cómoda. No, no, pero que... Oye... Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Que no es el único de qué? Sí, 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 sí. Tengo que tener una cara de anormal ahora mismo. ¿Te suena Álvaro Bautista? Álvaro... Sí, el piloto de motos, claro. Sí. Bueno, mira. ¿También a mando? Yo también invité al Martínez a mi boda y tampoco vino. Me dijo que tenía que trabajar. Pero es que es verdad. La verdad es que me parece una excusa un poquito mala. Pero sí, es verdad. Tuvo que trabajar y me lo demostró. Así que, bueno, yo creo que por el bien del chaval vamos a invitarle siempre que podamos a las bodas. Yo espero no invitarle más porque ya tuve una, no quiero tener otra. Y eso, que le invitemos a las bodas porque así pues al chaval le sale trabajo y por lo menos algo puede hacer el chaval. Así que venga Martínez, que gracias por no venir a mi boda y haberte ido a trabajar, ¿vale? Que yo también te quiero. Adiós, amigo. Pero, no, vamos a ver una cosa. No. No. Un momento. ¿Esto qué es? ¿Alba y hermanos el programa o qué? No, no, siéntate ahí. Siéntate ahí. Siéntate ahí. No, no, presenta tú. Claro, no, es tu programa. ¿Tienes más cosas todavía que enseñe? Dilo tú. No, yo no tengo nada más. Y ya a mí se me ha acabado el programa. Pero tú venga. ¿Tienes más cosas, Don Vídeos? ¿Qué haces? Tiene carita de que tenés más cosas. Si estuvieras entrenando en vez de tanto vídeo pidiendo por ahí. A ver, tienes la oportunidad de explicarte y si hay más gente pues perfecto. No, no, pero... Dilo, dilo. No, no, no hay más. Te juro. ¿No hay ninguno más? ¿No? No, no. Espera, déjame un segundo. Venga, piensa. Salvo que conozcas a alguno de mi pueblo. O que trabajes mucho. No, pero que sí. Es verdad que este deño un bolo. Actuaba el día de Álvaro Bautista. Te juro que actuaba en la gira. Bueno, que te juro, que te tengo que jurar. Que no te juro nada, chico. Pero sí. Seguro, no hay más. ¿Pero en serio hay más? ¿Es imposible? No, digo. No. Mira. Pues sí, Dani Martínez vino a mi boda. Y mejor que no hubiera venido. ¿Cómo? Porque esto fue lo que me regaló. Sí, un extintor con una nota que decía... Con esto igual, un día te salvo la vida. De nada. Tu hermano Martínez. Esto no... Esto no paga un cubierto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué putre que regalaste un extinto! ¿Tú crees que yo le he regalado un extinto a la Canco? Me lo creo, me lo creo. No te digo que a Canco no le sacaron uso a esas cosas. Le regalé una taza. ¿Qué regalé un extinto? ¡Muy bien! No, pero... ¿Pero qué es esto, tío? Pero que... Oye... Hay otro, ¿eh? ¡No, firma bien! Escucha, Xavi, yo a este no lo convocaba tres o cuatro partidos. Este chaval necesita descansar. ¿Ya estará o no? ¿Tienes algo más? ¡Venga, ya estaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? Llegado a las comparte como la B.